Acepto. ¿Puede usted explicar cómo es que la Cuarta Transformación, cómo es que Morena se convirtió en una supermáquina para crear más pobres en lo que va del sexenio a una supervelocidad, haciéndolos superpobres y llevándolos a la supermiseria, cómo es que la economía moral de ustedes lo único que genera es más pobreza y más personas en la miseria? Senadora, lamento informarle que el pueblo de México tiene otros superdatos. Y mire, muy sencillo, pregúntele usted a los 30 millones de mexicanos que reciben programas de bienestar, pregúntele a 10 millones de adultos mayores, pregúntele al pueblo de México en su conjunto y se van a encontrar que siete de cada diez mexicanos respaldan la Cuarta Transformación, porque lo han visto reflejado en su bolsillo, en su economía. El día que ustedes tengan la humildad de irle a preguntar a un adulto mayor qué hace con su pensión, les va a dar una clase de economía, les va a explicar que con ese recurso atiende a su familia, se atiende a sí mismo, se revalora y se contribuye en general para sostener este superpeso que tanto daño les causa a su supuesta moral. ¿Y saben qué? Es lamentable que a ustedes les guste que el país le vaya bien. ¿Cómo puedo creer que no estén ustedes festejando, reconociendo, que no estén admirando tener ese superpeso, que es uno de los indicadores que soportan la economía para este país? Le pediría al pleno guardar respeto a la normatividad. Por favor. ¿Otra pregunta? No hay diálogos. Gracias. Gracias. Gracias.